¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, pero os voy a explicar por qué estoy en el Xenoverse 2, ¿vale? Como ya sabéis, estoy de mudanza y me he llevado todos los juegos y no tengo el Dragon Ball Z Kakarot para poder enseñaros. Y como este fin de semana ya tengo pendiente cargarlo todo y llevármelo para allí, pues el problema que tenemos es que todos los videojuegos están allí, incluidos el Dragon Ball Z Kakarot. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Ahora vamos a hablar sobre el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, porque sí, gente, tengo noticias, sí, gente, tengo novedades y sí, he tardado un poquito en subirlas, porque ya sabéis que con el tema de la mudanza y todo, pues la verdad es que entre el trabajo, mudanza, reforma, no me ha dado tiempo a hacer nada y ahora es cuando estoy con ustedes, pues analizando esto un poquito y disfrutando de los vídeos que tanto os echaba de menos. Así que podéis colaborar echándole un like y activando la campanita ahora más que nunca, me ayudaríais muchísimo. Vamos con la noticia que es espectacular. Como ya sabéis, hay una revista que se llama V-Jump. Esta revista suele salir ciertos meses en Japón y suele anunciar las novedades de los videojuegos de Dragon Ball. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot va a traer un nuevo pase de batalla con un DLC, bueno, con tres DLCs, si no recuerdo mal, entre ellos el primero que es el DLC de Bardock, ¿vale? Dentro de Dragon Ball Z Kakarot. También se esperan unas mejoras, unas actualizaciones de diseño gráfico para PS5 y demás y ahora vamos a hablar de esta scan de la V-Jump, de esta página que la revista le ha dedicado a Dragon Ball Z Kakarot, como por ejemplo el diseño de Kakarot de toda la vida. Creo que se nos están quedando con nosotros y quieren llegarnos a lo más profundo del corazón y creo que esto es una estrategia buena. Mira, el no introducir al Bardock de Dragon Ball Super y introducir al que ya conocemos cuando se lanzaba Dragon Ball Z me parece increíble porque le da muchísima más epicidad al juego, a la saga de Z. Este Bardock es un personaje que gustó muchísimo y lo han canonizado en Dragon Ball Super Super Broly, pero es como un poquito más pasivo, mientras que este es más cañero, ¿no? Tenemos aquí unas imágenes de lo que es el diseño de Bardock de Dragon Ball Z Kakarot, que lo tenemos ahí ya bien plantado, luego tenemos el logo y luego tenemos ciertas habilidades de Bardock como estamos viendo aquí. Al parecer, con Bardock vamos a poder visitar, aunque sea poco, el planeta Vegeta, creo yo, pero la imagen que vemos grande de Bardock, que está con el puño hacia atrás y la mano hacia adelante, yo, a mí me da la sensación que es el planeta de Bills. A lo mejor es el planeta Vegeta, pero a mí me da la sensación que es el planeta de Bills. Luego tenemos ciertas, digásemos, habilidades que vamos a ver aquí, ¿vale? Que prometen ser espectaculares y también tenemos a la tropa de Bardock, por así decirlo, ¿no? Tenemos a Jain, tenemos a todos los personajes que están aquí, los cuatro personajes que están aquí con Bardock y lo único que nos muestran en esta imagen son las capturas de movimientos, digásemos que los movimientos. A ver, este DLC va a ser tremendamente espectacular, gente, va a ser increíble, es el DLC 4. Ya sabéis que tenéis en el canal todos los detalles acerca de los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot y no quiero alargar mucho el vídeo, pero quiero decir que se lo están trabajando. Además, no están cargando mucho de contenido el Dragon Ball Z Kakarot, están dando unas esperas que son correctas porque vas aumentando el hype de lo que viene siendo el DLC y están acertando con los contenidos. Los dos primeros, ya sabéis que el primero fue el de Bills, el segundo el de Freezer, Super Saiyan God en el primero, Super Saiyan Blue en el segundo, están bastante bien, están bastante trabajados, están bastante currados y la verdad es que disfrutas bastante de los DLCs. Luego sacaron la historia de Trunks, que también está bastante bien, que es bastante extensa la historia y que la disfrutas muy bien. ¿Qué has que pudieron haber? Pues que en los dos primeros DLCs, en 30 minutos, ya te lo habías pasado, mientras que en el de Trunks, pues ya vas consiguiendo un poquito más de habilidades, vas disfrutando. Eso lo veremos en el canal de Twitch cuando estemos jugando la versión de Switch, que lo tendremos allí, ¿vale? Así que podéis seguirme, que está en la descripción. Y ahora se viene el de Bardock, que está pues bastante mejor preparado. Entiendo que cuando salga, habrá salido la versión de Next Gen de nueva generación para PS5, Xbox Series X y creo que PC, en Switch no, y podremos disfrutar de las aventuras del señor Bardock en una calidad espectacular aquí en el canal. Esta captura, esta scan, esta scan de la Overjump, a mí me parece tremendamente espectacular, tremendamente increíble y... Hay que esperar, gente, hay que esperar para que se lance. Se va a lanzar en PS4, en Nintendo Switch, en PS5, en PC y en Xbox Series X y Series S, ¿vale? Vais a tener todos el DLC, lo único que, pues en PS5 y Xbox Series X vamos a tener, pues, mejoras de alta definición y mejor framerate, ¿vale? Pero el contenido va a estar para todas las plataformas, aquellas que el juego ya es compatible y el juego ya se ha lanzado, ya ha salido. No sé cuáles serán los próximos dos DLCs, pero este de Bardock promete ser espectacular y lo vamos a jugar aquí en el canal. Saiyans, decidme en los comentarios qué os parece esta imagen de la Overjump, qué os parece que hayan puesto esta figura de Bardock y yo lo único que puedo hacer es despedirme, desearos suerte, pronto estaremos en el canal en mi nueva casa, pronto os haré un vídeo de lo que es la habitación gamer, ¿vale? Cómo era antes, cómo es ahora y lo que quedará por hacer, porque lo voy a ir haciendo poco a poco, porque no me da la vida para hacerlo todo. Pero bueno, se viene una temporada bastante buena, bastante entretenida, bastante interesante y yo espero que estéis todos, pues, conmigo, disfrutando y apoyando el canal. Muchas gracias por estar aquí y por hacerme partícipe de esta aventura. Mi nombre es Marc, yo me despido, nos vemos muy pronto en el canal, dadle al botón de like, activad la campanita, suscribiros, lo tenéis todo en la descripción y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.